En todo caso, y como luego le haré preguntas concretas en esto, y para aprovechar el tiempo vamos a empezar a hablar del tema de salud penitenciaria, porque si fuéramos en un rango, digamos, de lo que usted debe proteger las personas que están a su cargo, eso sería la vida y la salud de las personas privadas de libertad. Y en este sentido, la condena no puede ser más dura. Hay una falta general de personal sanitario en todas las prisiones. Podríamos mencionar, por ejemplo, el centro de Ocaña 1, que tiene cinco médicos a su cargo, pero cuando el último médico se cogió un permiso al que legítimamente puede tener derechos laborales, pues resulta que hubo un tiempo durante el cual esa cárcel no tuvo ninguna asistencia médica y sanitaria con las implicaciones de prevalencia de salud que usted sabe que hay en las cárceles y, por lo tanto, espero no me niegue. ¿Me podrá usted decir que es un caso aislado? Su gestión puede estar llena de casos aislados, pero le puedo mencionar más cárceles, por ejemplo, la de Algeciras o, por ejemplo, algunas otras que podríamos entrar a determinar. ¿Es esto casual? No. Creemos que hay una política de dejación en este sentido. Usted ha mencionado el cumplimiento de la Ley 16.2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que preveía el traspaso de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, que lógicamente exigen que se haga con una dotación de medios suficiente. Yo no sé si están jugando ustedes a la ventaja de no tener médicos para dar menos dotación a las comunidades. Lo que sé es que esto no se está concretando y que esto, al final, no es una guerra entre Administraciones, que realmente quienes pagan con la asistencia sanitaria en un derecho que no está restringido por ninguna sentencia judicial son las personas ingresadas en prisiones. Y, por lo tanto, este es un tema urgente con carácter general y al que le pedimos que preste ya la máxima atención. Pero si le pedimos eso, también le vamos a pedir otra cosa, y es que urgentemente también meta mano en el problema de la salud mental en prisiones. Todos sabemos que con los recortes del Partido Popular en el sistema sociosanitario ha habido muchas personas con problemas evidentes de salud mental que han acabado en centros penitenciarios que tienen pocas plazas para ello. Pero es que la única solución que ustedes están dando para el problema de salud mental en prisiones no es más psiquiatras, no es más tratamiento, es precisamente una banalización del tratamiento. Y cuando eso no tiene consecuencias, ustedes acaban metiendo a personas con graves problemas en primeros grados o regímenes de aislamiento. Y eso no se puede hacer en un Estado de derecho. Vulnera los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, no solo a la salud, sino posiblemente a la vida. Por lo tanto, estas dos cuestiones son claves en un primer momento, en un primer rango de protección de derechos. Si hablamos de actividades tratamentales, hay una escasez fundamental de personal técnico y una falta de individualización de las actividades para el fin que debería tener, digamos, el ingreso en prisión. Si esto es así con carácter general, es más grave todavía en temas de violencia de género. Usted sabe que en muchas ocasiones, y no me lo negará, hay actividades de violencia de género, cursos de violencia de género que duran diez meses, pero a los cuales no es posible incorporarse, lo cual está generando que en condenas cortas de prisión no haya en muchos sitios ningún tratamiento. Yo le podría decir, por ejemplo, que en Extremadura solo uno de cada diez condenados ha adquirido terapia específica, y esto es seguir generando un riesgo social evidente y está bajo su responsabilidad. Podría mencionarle el último informe del CPT, que felicita a España por la disminución del hacinamiento, lo cual entendemos que no es competencia exclusiva de su gestión, sino más bien por los cambios en el Código Penal, que, digamos, quitaron los delitos de drogas impidiendo que en delitos más leves se ingresara en prisión, pero denuncia varias cuestiones, por ejemplo, el problema de los módulos cerrados, donde hay denuncias específicas de malos tratos y ausencia de actividades, con la consecuencia de que el aislamiento prolongado puede tener igualmente para la vida, la salud de las personas privadas de libertad. Denuncia el aislamiento durante más de catorce días o aislamientos de catorce días concatenados en relación a sanciones por cumplir. Hay sujeciones mecánicas como sanciones encubiertas e ilegales, y estamos hablando de problemas graves que se han visto, y ausencia de control por los jugadores de vigilancia penitenciaria, que se convierten, según el CPT, en meras autoridades para refrendar lo que ustedes deciden. Ya sé que usted me va a decir que esto no es competencia suya, pero es que usted suele presumir de que ustedes son una Administración muy controlada, porque tienen ustedes a un juez de referencia exclusivamente dedicado a eso. Pero ustedes saben que manejan en este sentido cierta impunidad derivada de cuál es el funcionamiento, en la práctica, insisto, de los juzgados de vigilancia penitenciaria, agravado por la consecuencia de que muchas veces las personas privadas de libertad no tienen asistencia jurídica conveniente para poder defender sus derechos. Y esto lo sabe usted y lo sé yo. En cuanto a política penitenciaria, digamos, antiterrorista, en el tema del yihadismo hay una opacidad absoluta. Nosotros le hemos pedido en sede parlamentaria que nos diera acceso a las órdenes de servicio 4.2014 y la instrucción 8.2014 sobre radicalización. Y usted ha ignorado directamente las facultades de control o de información que este Parlamento, a través de este grupo, le ha pedido para saber cuáles son las situaciones que usted está ejecutando en la práctica en prisiones. En segundo lugar, y ya se ha dicho aquí, ETA ha desaparecido como organización armada y usted no se ha enterado y no ha aplicado ningún tipo de política relativa a este aspecto. Me ha sorprendido un poco que usted esté, digamos, defendiendo la dispersión. A mí no me gusta el término dispersión, vamos a hablar de alejamiento, por lo que luego le diré a usted. En términos de eficacia, si fuera en términos de eficacia, yo no dudo que ustedes estarían dando porcentajes de personas, digamos, pertenecientes a grupos o bandas armadas, no hablo solo de ETA, que se han reinsertado con el concepto amplio de reinserción en función de estas políticas. Es decir, ya desde un punto de vista, digamos, académico, me resultaría incluso complicado establecer la relación de causa-efecto, pero creo, sinceramente, que usted, digamos, está de acuerdo con que eso es una política meramente retributiva, lo sabe y lo aplica, y no tiene más, digamos, explicación que esto, y menos en este momento de la historia. Pero es que hay una cuestión que a mí me gustaría resaltar, que es que esto no es exclusivo de determinadas personas privadas de libertad, según, por pertenencia a banda armada o según lo que han hecho. Le pedimos información a su propio departamento para ver cuántas personas en prisiones españolas estaban alejadas de su lugar de origen, prácticamente, o de residencia. Nos sale una media del 28%. El 28% es un problema grave dentro del sistema penitenciario español, que incluye el desarraigo y la falta de posibilidades, digamos, de reinserción. Y ese 28% es un porcentaje como para tener en cuenta. ¿Puede darnos usted alguna razón o alguna de las razones por las cuales en el sistema penitenciario español se está produciendo este desarraigo generalizado y este incumplimiento de la Ley Orgánica General Penitenciaria? Con respecto a las enfermedades graves, con padecimientos incurables, dos minutos, señor presidente. La instrucción que ustedes sacaron es una infamia. Ustedes confunden patente con inminente. Una cosa es una enfermedad patente y otra es la inminencia, digamos, del fallecimiento. Cuando una persona pierde el sentido de la pena, sencillamente mantenerla en prisión es inhumano. Tengo muchas más cosas sobre trabajo penitenciario, sobre mujeres y niños en prisión, sobre la celda 61. Usted me ha hablado de protocolos. Yo le voy a decir una cosa. Ningún protocolo que provoque que una persona privada de libertad acabe comiéndose sus propios excrementos es un protocolo que puede, digamos, afectar a la dignidad de estas personas. Aparte de discutir lo que usted estaba planteando. ¿Tiene usted un problema evidente, digamos, con los sindicatos? Estamos hablando no solo de agresiones, estamos hablando de la gestión de las becas, estamos hablando de la precariedad de medios personales, las jubilaciones. ¿Tiene usted algún plan para, digamos, recuperar a los funcionarios y funcionarias que se van a jubilar? ¿Tiene usted algún plan para, digamos, que los centros que están abiertos, pero que no hay funcionarios para gestionarlos, se puedan, digamos, gestionar? Simplemente Archidona, Anclares, Pamplona, Tenerife, Las Palmas, Alicante, Borja, Menorca, etc.